jajajaja se ve así en el piso cara ahora si vienen ustedes tienen su flash jajajaja ups lo siento ja asi muay mas un poco ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué hay cajas que yo no puedo cruzar? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó, hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 Me acudó bien, fácil, güey. Ahí, dale. Ok. No, güey. ¡Diégües! ¡Oye Diego! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¡Muñad, no! No, 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 no. ¿Vamos dejen que esto viene a ver si es cosa? ¿Vevan a mi a**? ¡Viva la Más! 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 ¡ synthetic! ¡Viva la Más! ¡Mó》 ¡Viva la Más! ¡Viva la Más! ¡Ya me mato! ¡Ya estás типа! ahi mi mismo ese güey ay cabrón y ese cabrón pertenece a un rato pinche diego ya ah mi güey esos valen madre y ese güey ya se retira si me voy a agarrarse ah se bajó también en Vargas abre abre no te iras güey no te iras güey andas corriendo de tu cabrón chiiiingado me cayó Diego güey chaval no, levanta Vargas EAH p2 no te επιere si moz vCare ba cx Ay, güey ¿Me mató? Ay, güey ¿Qué es, güey? ¿Que no te metas con el DJ o qué? Se pone un mamiaco, güey Hay que irle para mí, güey Va a llegar el niño, güey, y va a haber toda la violencia, güey Ay, están jugando juegos de niños Sí, güey, así Bueno Qué chico Qué chico Qué chico Qué chico Tiene sus detalles ¿Qué chico ¿Crees son? No. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡SUSCRIBETE!